bienvenido mi gente antes de comenzar el vídeo te invito a suscribirte a nuestro canal de youtube para que estén pendientes de todo tipo de contenido que se suba en otro canal mi gente no me dio tiempo ni a prender la cámara ni armar estudios ni nada esto fue de una vez hace unos minutos se estrenó una canción que realmente me le esperaba porque él le anunció pero no esperaba esto verso psicópata y aquí en le tiré la canción mi gente el mayor clásico flow 2014 cuando quemó al alfa el jefe ustedes se acuerdan que en el capa del 2014 incluyeron el mayor porque tiró su capa del 2 solitario ya un capa del 2 que rompió tenía como 5 millones de vivos capa del mayor entonces sólo foque incluyó al mayor encarpeado ya pues sabe que dio los números entonces mi gente el mayor clásico hizo su capa del 2 solitario como lo hizo en el 2014 y la intro lo que dice de una vez al farraga que mi madre viente yo no sé ni cómo explicar esto de verdad está demasiado psicópata mayor te burlaste por lo que yo no entiendo de algo el alfa graba contigo te ayuda musicalmente porque realmente está batido uno de yo no soy fanático del dembow pero el mayor fue uno de los que me puso escuchar dembow el mayor y hackle entonces el mayor le tira a el alfa mi gente lo que más feo el alfa yo termine de escuchar la canción entera porque barra trabaja psicópata entonces yo le di pausa y viene de una vez grabar este vídeo por ustedes pero de verdad se pasó el mayor clásico de verdad no esperaba que el mayor iba a quemar al fácil de verdad ahora qué opinar el alfa el alfa que ayudó el mayor en su momento lo puso a grabar con él ya que tenían una que quina y una vaina sabe que eso era personal la tiradera del mayor el alfa fue personal no fue de que digo como roche el alfa no nos la vaina fue de verdad entonces mi gente quemó al alfa ahora qué opinar al alfa sobre este capeardo del mayor espero que el alfa en su próxima canción con chimbara se la deje caer mayor porque mayor se pasó de fresco ahí ya ustedes saben mi gente suscriban a nuestro canal de youtube comenten aquí que le pareció el capeardo del mayor a lo personal me gustó el capeardo pero no me gustó que le tiro a la alfa como lo dije ya que el alfa lo ayudó en su momento y ya ustedes saben mi gente déjenlo aquí los comentarios que le pareció el capeardo del mayor